Y continuamos con esta canción Y esto dice Amorosos ¿A qué? ¿A qué volviste mi amor? Y lo cantamos todos juntos Por mis hijos ¡Vamos! 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 ¡Húdanse! ¡Húdanse! ¡Húdanse todos! ¡Húdanse! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Há que volviste! ¡Fíjate, fuiste! ¡Besito! ¡Corazo! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete así! Hoy tienes arrepentido Y escuchar en mi palma por él No me importa tu cariño Sigue tu camino Sígueme, 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 la planta ¡Las palmas! Allí tienes quien no invita Te perdí, te perdí, te perdí, te perdí Porque tú no quisiste, te perdí Sigue tu camino ¡Vamos! ¿A quién volviste? ¿A quién volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero Eres mal su amor ¿A quién volviste? ¿A quién volviste? Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero Eres mal su amor ¡Voy a los mentirosos! ¡Vaina! ¡Aquí! ¡Aquí volviste, mi amor! ¡Que tú te quiero! ¡Que tú! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba la cerveza! ¡Vamos! ¡Y la palma se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La palma se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Múvete pa' aquí! ¡Múvete pa' allá! ¡Múvete pa' aquí! ¡Múvete pa' allá! ¡Múvete pa' aquí! ¡Cómo va a pasar! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Sí, mi amor! Hoy vienes que se ha repetido Y estoy de aquí, pero por qué No me importa tu cariño Sigue tu camino No me pides que no invitas Pero no me pides que ya no tendrás Porque tú lo que hiciste a ti Sigue en tu camino ¡Banano! A quien volviste, a quien volviste Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero Eres falso amor ¡Banano! A quien volviste, a quien volviste Eres mentiroso Ya no te quiero, ya no te quiero Eres falso amor Y ese vacío Hoy te toca llorar Hoy te toca sufrir Lo que has hecho de ti Todo no te pasa Todo no te pasa ¡Ahora! Hoy te toca llorar Hoy te toca sufrir Lo que has hecho de ti Todo no te pasa ¡Rico, rico! Por favor Por favor A quien volviste Lo que has hecho de ti O te toca sufrir Con los chicos ricos Juliaga Perú Vengan a la gente de Juliaga Con las palmas arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Una vuertecita Y es esa Franciadito Dale goganas Dale goganas Vamos, vamos Mueve 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 Como bailan las torneras Como bailan las torneras de Lima Hey, hey, hey Hey, hey, hey Levante, levante, levante La mano arriba Pero estás pa' arriba Vamos, vamos Hey, hey Hey, hey Qué rico Cabrosito Y los brazos Hey, hey Hey, hey Para mi Para mi Para mi Los amorosos y las amorosas Arriba la mano Ellos son Los por siempre Arriba, arriba Te regales Y le por mas arriba Eh, hey Los brazos arriba Si, si Le por mas arriba Eh, hey Eso Vamos ¿Dónde están los soltiros? Ote ¿Dónde están los soltiros? ¿Dónde están los soltiros? Ote Las cosas de amor, el viento no nos detalle Ahora lloro por ti, sin dejarte pensar en ti ¿Dónde estarás con quien? Tal vez uniendo igual que yo Dicen que están llorando, dicen que están llorando Lo que hiciste tú conmigo, no te lo sé Dicen que están llorando, dicen que están sufriendo Lo que hiciste tú conmigo, no te lo sé Eso Y dice Dicen que estás llorando mi amor Dicen que estás sufriendo Eso te pasa por traicionero Por mentiroso Ahora llora ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza ¿Dónde está la cerveza? 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 Todo mi dolor sufrirá, mi lágrima no llorará Todo lo que cuesta yo de mí, todo lo separará Todo mi dolor sufrirá, mi lágrima no llorará Todo lo que cuesta yo de mí, todo lo separará ¡Rico, rico! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba Lima! ¡Ole, ole! ¡Arriba las tonteras! ¡Vóngase! ¡Y aquí están! ¡Ellos son! ¡Los amorosos del Perú! ¡Para que lo sientas! ¡Para mí, con cariño! ¡Eso, vamos! ¡Una cuentecita! ¡Una cuentecita! ¡Una cuentecita! ¡Una cuentecita! ¡Una cuentecita! ¡Una cuentecita! Siga bailando, sigue bailando Lima ¡Dónde están nuestros compatriotas! ¡Heliz año nuevo! ¡Arriba las manos! ¡Frigorías! ¡Hey! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! La gana es luchadora, la gana es trabajadora Un abrazo, vamos, vamos Sigue, 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 sigue Bailando, 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 bailando Sigue tomando arriba ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Son, sí, sí ¿Qué es eso? Para todos los corazoncitos enamorados ¿Cuáles son las corazones enamorados? Las chicas enamoradas ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Dónde están las chicas enamoradas? La sanación para ti Para ti, por favor Estar lejos de mí es no poder vivir Me hace falta tu amor Ya no quiero vivir Así Estar lejos de mí es no poder vivir Me hace falta tu amor Ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz Ya no siento tus labios Estoy enamorada Ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz Ya no siento tus labios Estoy enamorada Ya no puedo vivir Vivir sin tu amor Como así Amor Yo no puedo Vivir sin tus versos Regresa Regresa por favor Me necesito ¿Dónde está Yuli? ¿Dónde? Estar lejos de mí es no poder vivir No hace falta tu amor Ya no quiero vivir Estar lejos de mí es no poder vivir No hace falta tu amor Ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz Ya no siento tus labios Estoy enamorada Ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz Ya no siento tus labios Estoy enamorada Ya no puedo vivir Vivir sin tu amor Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Mueve la cintura La cadera Mueve la cintura La cadera Mueve la cintura La cadera Oye Por favor Ven ante a mí Bésame Abrázame No puedo No puedo No puedo Por favor Ven ante a mí Bésame Abrázame No puedo No puedo No puedo Rito, Rito ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Toda noche! ¡Vamos bailando! ¡Y los amorosos del Perú! ¡Vamos! ¡Renatito Sechón! ¡Eso! ¡Nanita! ¡Aste canto de fam! ¡Arriba el bono! ¡Somorosos y las amorosas! ¡Vamos! ¡Para los amorosos! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Vamos bailando! Fuentecita, fuentecita, fuentecita Eso sí, ¿cómo se baila, cómo se baila hombres y mujeres? Para la gente de Juliata Eso sí, almas arriba, todos Y los brazos arriba, todos, 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 todos ¡Chistecita es un agudo!